Bueno, esto es, lentilidad, opciones 2, 2013, reserva 4, ejercicio 2, 1, y se calcula la derivada de, x3, elevado a 3, partido, 3 de negrito cuadrado. Esto es muy fácil, tengo que aplicar la regla de división. Y esto sería, la derivada de igual, que usando la regla, sería bajo el 3, por, y resto 1 en el exponente, 2. Pero, aquí tengo una función compuesta, tengo que usar la regla de cadena y derivar aquel, y la derivada de x cuadrado menos 5 es 2x. Entonces, derivado del numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que sería menos 2x. partido, el denominador sin derivar. Aquí se puede hacer un poquito más de lo que hay. Yo puedo sacar, de aquí puedo sacar factor común, un x cuadrado menos 5 al cuadrado, y 2x. Y de aquí, si quito esto, me queda 3, por 3 menos x cuadrado. Y aquí me queda, el menos por menos, es más, más, x cuadrado menos 5. Me queda un x cuadrado menos 5, porque he sacado, me queda 1 aquí. Me queda un x cuadrado menos 5, partido, 3 menos x cuadrado, es más, x cuadrado. Esto sería, x cuadrado menos 5 al cuadrado, por 2x, por, menos 2x cuadrado, más 4. Y de aquí, ya, poco más al cuadrado. ¿Vale? 1. 2. 2.